Música Muchas veces las mujeres al momento de maquillarnos usamos siempre los mismos colores, los marrones, neutrales, negros, grises, pero que lindo es de vez en cuando salir de esta rutina y por ahí sorprender con colores fuertes, vivos, que jamás hubiéramos usado en otro momento. El verano es el momento indicado para hacerlo. Lo último en tendencia de colores para el verano. Lo que pasa es que, o sea, nosotros vamos a decirlo así sinceramente, somos como, tenemos unos colores que nos van bien y nunca queremos cambiarnos. Siempre, ¿no es cierto? Los marroncitos, los beige. Los colores sierra. Los colores sierra. Pero en el verano es el momento de realmente divertirse y salir de la rutina. Jugar un poquito más con el color. Es verdad. Fíjate, un poco como que la tendencia ahora es más libre. Sí. Digamos, un día quieres ponerte un tono rosado, al día siguiente quieres ponerte un tono esmeralda, un color turquesa, un color malva. Vas jugando un poco más con la capacidad que te permite el color. Claro. Entonces es que el color pues... Hoy visité a Alejandro, mi buen amigo, súper maquillador de natura, para que me cuente las tendencias que vamos a ver en el verano. Ahora, él de frente me dijo, mira, Antonia, nosotros acá las tendencias las seguimos, pero en realidad cada quien maneja los colores que le quedan bien. Por supuesto, eso es sabido, claro que sí. Pero quería que me hable, por ejemplo, en los globos de oro. Veíamos a todas las actrices desfilando en la alfombra roja con los mismos colores. Y es lo que se va a ver en el verano. Entonces yo quería que me explique un poquito cómo podemos usarlo. Ahora, ¿pero qué colores van a verse? Porque me estás hablando de... Porque tenemos este verde, es un verde, como un verde hoja. Ya. Tenemos este... Bueno, el dorado, siempre en el verano. Es un clásico que funciona súper bien para el verano. Me gusta este azul. Este azul, ponte para la noche, para un maquillaje de noche, funciona súper bien. Lindo. Lindo. Tenemos también este celeste con blanco. Míralo, pruébalo. Este también. Todas estas sombras funcionan tanto en seco como con agua. Si tú, por ejemplo, lo aplicas... Mira, vean, estamos trabajándolo en seco. Sí. Pero si tú, por lo cierto, tomas el pincelito, le aplicamos un poquitito de agua a ese mismo celeste, quiero que lo hagas tú. Ya. Para que le pierdas el miedo. Sí, sí, sí. Yo no soy muy de sombras que me jajan agua. Acuarelante. Acuarelante, ya, ok. Yo quiero, yo quiero que... Pero me lo pongo acá. Natura es una marca que, de hecho, se caracteriza por usar ingredientes naturales. Siguen las tendencias, pero tienen también una filosofía muy distinta, que es usar ingredientes orgánicos, naturales, que también hagan bien a la piel. No solamente verte bien porque usas colores bonitos, de moda, sino porque hacen bien a la piel, que es lo que a las mujeres nos encanta, ¿no? Matar dos pájaros de un tiro, ponerte un lindo color de labios, pero que sabes que tiene molientes que te va a hacer que el labio se vea mucho más humectado, que se sienta mucho más... Bueno, yo sinceramente dudo que me quede bien, pero vamos a probar. Dale sin miedo, vas a ver. Y en el verano un color tan oscuro, pero para la noche, pues. Para la noche. Ahí sí te lo recomendaría para la noche. Ponte toda vestida de largo, así espectacular, con un vestido... Bueno, hablando de las tendencias, yo siempre sé como un poco resistente a caer en ellas. El color naranja, por ejemplo, nunca lo había usado antes en los labios. Esta tendencia que vimos en los globos de oro, de esas bocas como vampirescas, bien a lo crepúsculo, yo les huía, pero obviamente la gente me dijo, tienes que probarlas. Las pruebas, si no te gustas, simplemente no las vuelves a usar. Dicho esto, me dio el lápiz de labio, el pincel, mejor tú misma eres. Ni siquiera yo te voy a pintar. Y la verdad es que es muy bien, y es cierto, hay que experimentar de vez en cuando. Es un lápiz de labio nada más, es un frasquito enanito, no es mucha inversión, pero de verdad que te hace sentir distinta, te da como una personalidad diferente y también de eso se trata el maquillaje, que es como un pequeño truco que tenemos las mujeres.